Música Que eso fue mi gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Estefan Prellos Y hoy te voy a mostrar como causar 25k en área con Charizard modo X Que pronto va a ser el ex campeón del juego porque ya viene Leonel a tumbarle la cabeza Bien, es un honor simplemente porque ha sido el mejor jugador del juego O considerado el mejor jugador del juego, así que te voy a mostrar como sacar su máximo potencial Empezando con su transformación en modo X Cabe destacar que necesitamos darle 20 potenciadores de dorados Y esta es mi cuenta secundaria, por eso es que lo he podido grabar Porque yo tengo a Charizard X hace mucho tiempo Y nada, ahí le doy el último potenciador Queda una estadística, vamos a ponerle pausa a esto Queda con una estadística de 796 de vida O sea, mucha vida para ser un atacante Obvio que también es un nuevo ex Tiene ataque y ataque especial, ambos en 442 No es el jugador que tiene más ataque del juego Pero es considerado el jugador más fuerte Tanto la defensa como la defensa especial, igual 177 ambos Y la velocidad muy buena, 321 Ahí le estamos dando 50 almas, creo sí, 50 almas de campeón Sale Charizard que ahora está en modo X Y sale que su compi ahora puede pegarle a todos los rivales Y pues claro, ahora tenemos a Red modo X Y a Charizard que ahora puede pegar en área Sigue teniendo su mega, así que no cambia nada Simplemente ahora va a poder pegar en área Como muchos ya lo saben Y claro, una vez que vuelves a un Pokémon X Te manda a la pantalla principal Y ya te muestra entonces el traje X del personaje que haya subido En este caso Red con su traje negro Y para no tomarle tiempo Vamos a hablar directamente de su tablero combi ¿Cuál es el tablero que te hace causar 25k en área? Bien, es nada más que el tablero solar Todo tablero que sea de tipo clima O que tenga potenciales de clima Por lo regular son muy pero muy poderosos En este caso Red tiene compi impulsor solar Tiene para acelerarle la barra de movimientos Tiene dos power sin move Y también tiene el llena barras luego de hacer cada sin move O sea, está muy pero muy bueno este tablero Obviamente la habilidad de un atacante neto Tiene que ser crítico o potente más 2 Para que pegue mucho más duro Esta plantilla para que la tengas guardada Cuando tengas a Charizard Si es que no lo tienes Va a salir el tablero nivel 2 ahí Para una recomendación personal El tablero full anillo ignio Y el tablero solar Y como su servidor soy el comentarista De esta gran batalla En la cual vamos a ver el máximo potencial de Charizard X Voy a mostrarles que vamos a hacer Bien, número 1 Vamos a aumentar el primer combi con Blastoise Para poder aumentarlo a más 2 de terminación Y pues de ahí simplemente vamos a activar el día soleado Cuando venga el siguiente sin move de Charizard Y ya vamos a pegar 25k de poder Eso es todo lo que necesitas Obviamente también necesitas un Charizard modo X Y pues nada, te dejo con la batalla Si quieres participar en alguno de estos videos en modo X Y estás subiendo algún personaje que quieres demostrar que tan fuerte es No dudes en escribirme Así que disfruta la batalla Y esperemos a nuestro futuro campeón Leonel Chao ¡Suscr passengers en znaczy que! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!